Steven, creí haberte dicho que rodarás el pasto. ¡Ah, está bien! ¡Niño! Buena manera de dejar que tu padre te trate mal. Te viste como un bobo ahí. ¿En serio? ¡Claro! Pero no te preocupes, la ayuda ha llegado. Introducimos el entrenador de padres. Probemos eso otra vez. Steven, creí haberte dicho que rodarás el pasto. ¡No, no, no! ¡Se está mojado! ¡Detén eso! ¡No, olvídalo! Yo pago el pasto. ¡Ese es un buen papá! Basado en la tecnología para entrenar animales, el entrenador de padres es igual de efectivo. Pero el doble de divertido. ¡Victoria, te dije que le bajaras a tu música! ¡Ah, está bien! ¡Ah, ah! ¡Súbela más! Con la botella ajustable puedes rociar, vaporizar o empaparlos. ¿Estás leyendo mi diario? ¡No! ¡Ah, la opción de vapor duele mucho! ¡Ah, el encanto de tener padres obedientes! Si saliera de una botella, todos lo tendrían. ¡Espera! ¡Sí sale de una botella! ¡El entrenador de padres!